Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, el loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz He conocido a un novio pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen hermosa Así funciona el corazón Y en vestido y en inglesos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco de placer amar Pero no tenía tu número, mi familia ya me lo negó El bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas, tu número me dio Mi única esperanza es que oigo a mis palabras No puedo, tengo amor No me enganches por favor No, no es amor Escuchame por favor Lo que tú sientes Que lo siento Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tus pensamientos Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios No me enganches Quédate que me vas Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que haces es que estoy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!